Muchas gracias a todos por su asistencia, los presentes y los online, especialmente gracias a los países latinoamericanos, a los países que están en este momento conectados con nosotros porque forman parte del proyecto que mostraremos al final de este trabajo, que es el proyecto de composición poliética. Y ahora os hablaré de ello conforme vaya desarrollándose el proyecto de la sesión, que hay una obra en el sistema poliédrico que es muy interesante por su trabajo online y por su interactividad real entre creadores, que sin conocernos trabajamos por la misma historia, que no sabemos muy bien cuál es, pero ahí está. Bueno, pues mientras van conectándose a la dirección poliédrico online con una sola obra, punto blogspot.com, les voy a ir comentando de qué era este proyecto, que es una realidad. El contexto en el que se generó todo esto es una obra, es un proyecto ideado por Fabián Esteban Luna. De hecho, es el que me ha facilitado la parte teórica también para facilitarme la labor de explicar este proyecto. Así, Fabián nos dice que a observar los antecedentes de las creaciones musicales colectivas podemos identificar dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las producciones por medio de las cuales sus integrantes participan en la elaboración de una misma pieza y ante su acción performática. Nos referimos a la retroalimentación que se origina grupalmente en improvisaciones, reelaboraciones, ensayos, o directamente durante la reinterpretación grupal de una pieza, que es lo que vamos a hacer nosotros. Por el otro, se integran aquellas producciones también colectivas que involucran la condición del registro sobre un soporte. Hallamos que en esta última instancia, el desarrollo de la escritura musical, resuelto en la partitura, ha sido el medio favorecido en Occidente para consagrar esta condición. Nos referimos naturalmente a aquellas composiciones desarrolladas por un autor y basadas en textos y o melodías de anteriores periodos, o ejemplos de orientación y arreglos, o bien en obras basadas en música folclórica, etc. Por otra parte, durante los últimos 100 años, y a raíz del resurgimiento de innumerables dispositivos tecnológicos de registro sonoro, se han abierto nuevos campos de creación musical colaborativa. Esto está muy ligado al comienzo de esta ponencia por el que era John Keynes, porque es el momento actual del pensamiento anterior. En la actualidad, la función musical colectiva se ha expandido al universo de la web en todas sus implicaciones tecnológicas, estéticas y conceptuales. El origen de la iniciativa de la composición colectiva del que estoy hablando dice así, el contexto nombrado y a principios años de 2007, se redactaron las pautas y consignas a través de las cuales diferentes grupos de compositores pudieran componer una misma obra, sin la necesidad de compartir un mismo hábito y vinculados a través de la web. Las consignas impartidas, incluyen aspectos tales como la gestión grupal y diferentes planteros de carácter compositivo, se las denominó sistema poliego. En octubre de ese año, se conformó el primer colectivo de creación en música electroacústica, cuyos miembros se adhieren a las consignas del sistema poliego. El grupo fue integrado por compositores originarios de Chile y Argentina. A partir de ese, se consolidaron otras agrupaciones que habían seguido el mismo fin, componer grupalmente una obra electroacústica bajo las consignas del sistema nombrado. El grupo de redactore El grupo de redactore El grupo de redactore El grupo de redactore G Temple ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!